¡Oh! No tan rápidos muchachos, es MIUI 12.5, no es MIUI 13, lamentablemente así es el caso. En este nuevo video estaremos compartiendo las últimas y más recientes actualizaciones a MIUI 12.5 para los dispositivos de Poco, juntamente pues con sus registros de cambios. Así que acompáñame a descubrir cuáles son nuestros terminales. Poco X3 Pro acaba de recibir la nueva actualización a MIUI 12.5.6.0 para la ROM Rusia basada en Android 11. Hace unas horas atrás estuvimos compartiendo una nueva actualización de la app seguridad de MIUI 13 Global. El link del video te lo estaré dejando pues por acá en la descripción de este mismo. Poco M3 acaba de recibir la nueva actualización a MIUI 12.5.4.0 para la ROM Europea basada en Android 11. También tenemos por acá al Poco F3 que acaba de recibir una nueva actualización a MIUI 12.5.6.0 para la ROM Global también basada en Android 11. También tenemos por acá al Poco X3 Pro que acaba de recibir una nueva actualización a MIUI 12.5.4.0 para la ROM Turquía basada en Android 11. Y finalmente tenemos por acá al Poco F2 Pro que acaba de recibir una nueva actualización a MIUI 12.5.6.0 para la ROM Global también basada en Android 11. Y por acá el único de estos dispositivos que está bajo el programa MIUI 12.5.0.0. Que está bajo el programa MIUI 12.5.0. deja mucho que decir a estas alturas estar recibiendo MIUI 12.5 en vez de MIUI 13 mediante un programa de piloto pues deja mucho que decir. Los registros de cambios son los siguientes por acá. En el apartado de otros es exactamente lo mismo. Optimización. Mejoraba la estabilidad del sistema y reducido el lag del sistema. Lo único que cambia en estos registros es la región y el modelo del dispositivo. Y así quedamos todos nosotros al darnos cuenta de que estas nuevas actualizaciones eran a MIUI 12.5 y no a MIUI 13. A la verdad se esperaba de que estos terminales recibieran MIUI 13 a estas alturas. Era lo de esperarse. Ojalá que solamente pues sea vamos a decir una llante como se dice por acá en mi país. Para recibir MIUI 13 pues prontamente y así lo esperamos. Y debido a esto muchos de nosotros hemos acudido pues aquí a pues a cambiarnos de ROM. Una ROM no oficial, una custom ROM de Xiaomi o basada en MIUI 13 no oficial. Ya que muchos de nosotros somos desesperados por ahí o nos gusta probarlo nuevo. Pero vamos a esperar de que nos llegue MIUI 13 global para la mayoría de ustedes. Que en este caso no les gusta este tipo de cosas. Así que señores sin más nada que agregar a este video. Espero de que te haya gustado. Sé que tal vez no era la información que esperabas con respecto a MIUI 13 para tu dispositivo. Pero hasta ahora ha sido lo que Xiaomi pues nos ha enviado de manera oficial. Así que señores sin más nada que agregar. Solbergadget un fuerte abrazo y recuerda que nosotros estaremos viendo pues ya sabes en un próximo video.